listo aquí aquí estoy aquí estoy con no no sé si los conozcan pero este este hombre que está ahí es el chapaneco como se llama usted señor alias el chincholín y a ver vamos a ver a este otro señor que está acá juan chávez alias el perro para toda la humanidad mexicana americana norteamericana hawai perú bueno nadie vuela más barato compre su boleto este alias el perro de california o este es el perro de california y aquí tengo a estas dos estrellas estrelladas miren pero este este me dicen por ahí mira quiero que le manden un saludo por ahí a la gente a una señora hasta arizona que se llama alicia ledezma a ver a ver este tu chincholín mándale un saludo a gerardo torres y luego a ver a ver tú de california este mandale un saludo a este abartó lo del diario del rorro así se llama su canal de él bueno que dice que se llama su canal de la ley a ver este tu volúterio mándale un saludo a a este a faustino andrade a tu primo andrade hasta allá él es el trailero el trailero de los ángeles que le eche muchos viajes ahora le que se traiga y que se traiga unas toneladas de perejil para acá no a ver este perro mándale un saludo ahí a la señora raquel jiménez un saludo para la señora raquel jiménez espero se le esté pasando muy bien y ahora tú le vas a mandar un saludo por ahí a don uvaldo al tío uvaldo ese no es tu primo es tu tío uvaldo el tío uvaldo garcía bueno y luego luego le vamos a mandar un saludo a tachirito hasta arizona y pues hay saludos para todos los que vayan a ver el vídeo por ahí hay muchos pues que que piden saludos de estas dos estrellas estrelladas aunque ahorita ahorita no brillan mucho porque están nublado pero en la noche vean de ver cómo brillan estas estrellas y ahí estamos mandando saludos pues aquí vamos a empezar a trabajar ahorita en un ratito más nada más que aquí quise aprovechar el momento porque como los miro muy poco a estos hombres ya tenemos con una semana que no trabajamos y apenas hoy los mire quise aprovechar el momento para para que saludaran pues aquí al público y mándenle un saludo a peliense por mandar saludos quien primero a ver quién no los perros son bravos y no pues este un saludo mándenle a ver deja ver tanta gente que hay que mandar un saludo a lupillo perro un saludo para lupillo ahí para ahí por lado de los ángeles del valle de san fernando el valle de san fernando este chincholín chincholín mándale un saludo a ángel y marta garcía hasta oregón un saludo a marta como garcía garcía y ángel y ángel garcía garcía la familia garcía pues la familia garcía me va ganando porque está haciendo dos por uno bueno pues hay despídense no hay mucha gente que saludar pero por el momento pues aquí vamos a cortar este vídeo hay despídense y digan algo bueno grandes saludos a todos los fans de nosotros aunque no alcanzamos a saludarlos a todos pero a todos va para allá nuestros saludos de parte de parte del perro california no se les olvide y usted amigo un saludo a todos los que miran ese vídeo y las que no miran también pues también está bien no no pues ellos no van a saber nada está bien pues entonces aquí les cortamos este vídeo porque estos ya ven que tienen muchas cosas que hacer uno tiene que repartir quinielas el otro no no el otro está mirando ahí los el otro está mirando los en vivos del del youtube no sé qué más pero ahí estamos pues saludos para todos pongan su like pongan su like ustedes también ahí está